No, no No, no, no Si se te desa la piel cuando entramos en calor Baby no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te desa la piel cuando entramos en calor Que mi mente descontrola Y si la llamo ya me dice que la busque que está sola Que no hay tiempo pero haciéndose demorar Que le pocho que tranquilo que no se enamora Tranquila, la vida conmigo te la vacila Que no he visto otra lady de tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo toda la mañana Toda la mañana Escápate conmigo esta noche Bebé Quiero comer Va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Quiero comer Tus labios besar Que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Porque no dejas como no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Así es Urbana Producciones La conexión Cumbia Urbana Escápate conmigo Todo lo consigo Yo soy tu camino Sigue tu destino Oh 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 Gracias.